El Sentimento y el Sabor Grupo Los Ángeles Sonidos Para que lo toque, Pedro García, El Sonido Apocalipsis ¿Cómo es que no te das cuenta de que al solo verte Todo eso es tan fuerte, empiezo a temblar Me cansé de escribir cartas y dejarlas en puerta Creo que te gustó y tú a mí también ¿Qué más querías que hicieras si pedías la luna? La luna te daba para ti nada más Esta canción de amor Para ti Esta canción de amor Quizás soy muy callado, nunca te he hablado Esto que siento ya no aguanto más El saludo es para Ernesto Martínez Publicidades Neto En Chalpa Guerrero Para el DJ Kofi, Emanuel Martínez ¿Cómo es que no te das cuenta de que al solo verte Todo eso es tan fuerte, empiezo a temblar Me cansé de escribir cartas y dejarlas en puerta Creo que te gustó y tú a mí también ¿Qué más querías que hicieras si pedías la luna? La luna te daba para ti nada más Esta canción de amor Para ti Esta canción de amor Quizás soy muy callado, nunca te he hablado Esto que siento ya no aguanto más El saludo es para Publicidades El Flaquito Estar en el Bronx